Hola, mi amor. Ya llegué al restaurante. ¡Dime! Ay, ¿por qué tan temprano? Todavía tengo que hacer unas cosas acá. ¿Me puedes esperar? A ti te espero toda la vida, mi amor. Ay, el amor. No puedo escapar. La más bella desde que te vi, no te dejo de pensar. Y cuando estoy... Amor. Jimmy, ¿te animas a entrar? Sí, esperé a que todo el mundo saliera. Ay, qué lindo. Déjame que termine de guardar y nos vamos. Está bien, yo te espero todo el tiempo que quieras. Ok. Más bien, ¿no te quedará alguito de comida así como para picar? ¿Tienes hambre? Un poquito, sí. Bueno, entonces, ¿por qué no te sientas y te prepara algo rico? No, no es necesario, mi amor. Algo simple me refiero, ¿no? De ninguna manera. Esta noche yo voy a cocinar para ti. ¿Toy? No soy el único que quiere conquistarla. Wow. Uy, uy, uy. Qué rico huele por acá. ¿Qué estás cocinando? Ah, ah. Eh, petuccini con langostinos a la mañana. Ah, mira, mira. Uh, la, la. Ah, no eres alérgico a los mariscos, ¿verdad? No, no, para nada. Bueno, vas a disfrutar muchísimo. Ahí. Chido. Bueno, ¿por qué no mejor vas sacando un vinito blanco? ¿Vino? Ajá. Pero, pero si estoy manejando la mototaxi, mi amor. ¿Puedo hacer una copita para brindar más? Eh, no, está bien, mi amor. ¿Qué? Más bien, ¿sabes qué se me ocurrió? Que deje cuadrada la mototaxi atrás y pedimos un taxi. Me parece una excelente idea. Así vamos a disfrutar del vinito. Está bien. Uh-huh. Voy por el vino. Ya. ¿Qué te parece este vino? Excelente elección, mi amor. Y tan feliz contigo. Y yo soy el hombre más afortunado y más feliz del mundo por estar contigo. Te lo he dicho, ¿no? Sí, cada vez que me miras con esos hojazos, mija. Oye, se me ocurrió una idea. ¿Por qué no pongo el vino en una cubeta con diólogo para que se mantenga en una temperatura perfecta? Sí, buena idea. Y anda sentándote, que ya salen los platos. Salud, mi amor. Salud, hermosa. ¿Por qué no pruebas los fettuccini si me dices qué te parecen? Ya, claro. ¿Qué tal? Están increíbles. Sí, increíbles. Son los mejores fideos que he probado en todo mi vida. No son fideos, son fettuccini. Como sea. Pero ahora te están exquisitos. Tú eres la mejor chef de todo el mundo. No, es mi papá. No. No. Tú eres mejor que él. Gracias. Y los langostinos, a ver, pruébalos si te gustan. Vamos a ver. Ah, su madre. Increíbles. Me alegra. En serio, Alicia, no era necesario que te preocupes tanto por mí. Me imagino que debes estar bien cansada por todo tu día de trabajo, ¿no? Que tengas que hacer todo esto. De verdad me parece una muestra de amor enorme. Cocinar para la gente que uno ama no significa ningún trabajo. Es un placer. Eres la chica más espectacular con la que he estado toda mi vida. Y tú el chico más maravilloso del que me he enamorado. ¿Cómo es? Bueno. ¿Y esto qué hace aquí? ¿Aló, central? Aquí con la incidencia que una mototaxi está estacionada en la puerta trasera del restaurante Francescas. Que podría suponer la realización de un acto delictivo en curso. La verdad es que esta cena ha estado deliciosa, mi amor. Y todavía no acaba la cena, por si acaso. ¿No? No. Todavía falta el postre. Ah, buenazo. Ajá. ¿Y qué has hecho de postre? Ah, yo no me he preparado nada, pero podemos irnos a otro lugar a comerlo. ¿A otro lugar? Ajá. ¿Qué, una heladería, algo así, no? No necesariamente. Qué bueno, porque yo creo que todas las heladerías están cerradas hasta ahora, ¿no? Sí. Eh, bueno, también hay otros lugares donde podemos ir. Ah, ¿ah, sí? Ajá. Que como un sitio de picarones, ¿algo así? Tampoco me refiero a eso. Es que no se me ocurre nada. ¿De verdad no se te ocurre nada? La verdad, mi amor, es que yo no conozco muchos sitios que venden postres. Conozco barrios, carritos, angucheros, eso sí. Ah. Entonces, ¿qué te parece si tal vez nosotros somos el postre y nos comemos a besos? ¿Ah? ¿Nos comemos a besos? Sí. ¿Cómo es eso? La más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto Como los comemos Vamos al hotel A comer el postre ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla Me encantaría ir, pero... Pero... No creo que llegue al hotel No hay en el mundo Nadie como ella Me tiene atrapado No lo puedo evitar No puedo escapar La más bella Desde que te vi No te dejó de pensar Ya encerré a los tres chanchitos Ya Muy bien, mi reina Descansa nomás que todo va a estar bien Gracias, mi reina Cuidado con el lobo No te preocupes Me cuido bien del lobo Aló Aló, buenas noches ¿Con la señora Francesca Malini? Sí, soy yo Señora Francesca Soy Percy Alvarado El nuevo vigilante del turno de la noche Del restaurante Francescas ¿En qué puedo ayudar? Acabo de encontrar a dos personas Con las manos en la masa En el interior del restaurante Una de ellas dice que trabaja como chef aquí Su nombre es Alesia Montalbán Ah, sí Trabaja ahí Sí, sí Y junto a ella Hay un joven que dice que es su chofer Su nombre es ¿Cómo te llamas? Jimmy González ¿Jimmy González? Sí Jimmy González ¿Ocurre algo, su majestad? No, nada que sea grave Lo puedo arreglar Bueno, quería preguntarle Si los dejo ir o llamo a la policía No, reténgalos hasta que yo llegue Está bien, señora Francesca Yo lo hago Con permiso Cambio y fuera ¿Ya nos podemos ir? No Van a permanecer aquí La señora Francesca está en camino ¿Ella va a venir? Es el fin Bueno Tengo que salir Mis consejeros reales me han llamado ¿Dónde va mi reina? Ya regresa Bueno Yo regresaré al bosque De los cien acres Buenas noches Francesca Deja Después Le dije que no llamara a la policía Usted merece una medalla Por su buen comportamiento Retírese Lo siento mucho Por favor Retírense Yo me encargo Gracias ¿Pero qué han hecho insensatos? Francesca ¿No crees que Jimmy y yo nos metimos al restaurante para hacer algo indebido? No, no No ¿Y por qué el guardián me dijo que los vio con las manos en la masa? Respondan Nosotros solo nos estábamos dando un beso Sí Era un beso insignificante Que yo le estaba dando a Alesia En agradecimiento por la cena tan rica que me cocinó ¿Y por qué cocinan una cena después del horario de atención? Jimmy vino a recogerme para llevarme a la casa Y cuando entró me preguntó si habían sobras Así que le preparé algo Baratito nomás Sí, plato chiquitito No les estoy cobrando la comida Pero no pueden reunirse aquí en un lugar público Si quieren mantener en secreto su relación Fue después del horario de trabajo ¿Y qué hace esa mototáxico chambrosa en la puerta? Pero si la estacioné en la puerta No volverá a pasar No les voy a repetir esto Pero si los vuelvo a ver juntos Tengo que tomar medidas drásticas ¿Va a tomar medidas drásticas contra ese amor tan bonito? El amor bonito puedo entenderlo Pero piensa en el estado mental de tu padre Está así De algo mucho más grave Él está mejor ¿Sí? ¿Lo dejé? En el bosque de los cienacres Si eso significa algo, dígamelo Ahí vive Winnie Poo Azul, tu viejo ya está rayado No digas eso Ay, ya, ya, perdón Arreglen las cosas y vámonos No quiero que Diego empiece a sospechar De inmediato Te ayudo, mamá Espera Toma para que compres protección Pero si usted ya me dio protección, señor ¡No importa! Ni otra cosa ¿Tú conoces a Titolara, bien? Sí, de Cago Arrago ¿Cuál es su punto débil? ¿Punto débil? No, no tiene ¿Cómo no va a tener un punto débil? No tiene, señor Fruchesca Tito es Frozen Frozen Es el rey del hielo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!